Esto es una grabación. Podemos crear un personaje animado utilizando nuestra voz. Espero que te guste. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial donde vamos a aprender a crear animaciones utilizando tu voz de manera gratuita. Hola amigos, estamos probando esta nueva animación para nuestro personaje. Lo primero que vas a hacer es ingresar al enlace que te dejaré en la descripción de este video. Una vez en la página te registras con un correo cualquiera. Luego vas a hacer clic a este botón azul que dice empiece ahora. Ahora presionamos y en esta ventana, como ves, vamos a poder elegir el personaje que queremos animar. Simplemente haces clic a cualquiera que está acá. Ojo que solo podemos crear animaciones de estos avatares. Uno propio por el momento no se puede. Una vez que te eliges tu avatar, por ejemplo, yo elijo este de acá. Como ves, te sale la tortuga. Tú simplemente puedes cambiar el tamaño moviendo estos pequeños círculos blancos. Fíjate. Y lo puedes poner por donde quieras. Muy bien. Eliges el tamaño adecuado. Luego, en la parte derecha, como ves, aparece tres opciones. ¿No? El personaje, el fondo y el tamaño. Vámonos al fondo. Background. Acá en el fondo, como ves, vas a tener varias opciones. Puedes elegir cualquiera de la lista. Entonces tú eliges y con ese fondo se va a crear la animación. Ahora, otra cosa bastante importante también es que acá puedes elegir un color uniforme. Presiona al primero. Entonces, si presionas al primero, acá puedes elegir cualquier color que quieras. Ahora, si tú lo que quieres es que el personaje esté en un video, como has visto al principio, pues tienes que elegir un fondo uniforme. Puede ser azul o puede ser de este color green. En mi caso, tiene que ser azul. ¿Por qué? Porque mi personaje es de color verde. ¿Ya? No puede ser del mismo tono. Esto sirve para que tú puedas usar luego algún programa, en este caso Adobe Premiere, para que lo tengas en cualquier video. Una vez que ya elegiste lo que es el fondo, elegiste el personaje, vas a elegir lo que se llama también el tamaño. Fíjate acá. También en el background puedes subir una imagen, si tú deseas. Yo le voy a hacer clic acá a size. Presiono. Y como ves, acá te salen varias opciones, ¿no? Para Instagram, para Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, TikTok, etc. En este caso, puedes elegir cualquiera de estos. Voy a hacer clic a cada uno para que veas qué sucede. Simplemente, fíjate cómo sale. En mi caso, voy a usar el tipo Reels, el seguro. El muñeco lo pongo un poquito más arriba. ¿Ya? Muy bien. Una vez que eliges ya el personaje, el fondo y el tamaño, vamos a grabar. ¿Cómo se graba? Simplemente, en la parte de abajo y en la parte inferior, como ves, ya nos muestra algunas características del formato, el tiempo y el tamaño. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer es dos opciones. Primero, para mejorar la voz, presionando este botoncito. Y luego, voy a presionar al botón de récord. ¿Ya? Entonces, al momento de que yo presione, voy a comenzar a grabar. Presiono. Esto es una grabación. Podemos crear un personaje animado utilizando nuestra voz. Espero que te guste. Gracias. Y al final, presionamos la última tecla Tom. Y como ves, ya en la parte derecha, comienza a crearse tu animación. Ahora, esperamos a que se procese. Y como ves, una vez que termine de procesar, simplemente vamos a hacer clic a Play para que veas qué sucede. Play. Esto es una grabación. Podemos crear un personaje animado utilizando nuestra voz. Espero que te guste. Gracias. Como ves, el personaje es animado y habla según nuestra voz. Muy bien, una vez que termine, simplemente haces clic donde diga Downloads o Descargas. Presionas acá. Y se descargó. Y es así como podemos crear animaciones con nuestra voz de manera gratuita. Eso sería todo. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así, dale un like a este video. Suscríbete al canal, que eso me ha ayudado bastante. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Hasta luego.